el taco así le llego a los pollos portero es una polla agarraste por nos laja yo no sé es una pollita buenos días buenos días amigos así es la vida en el campo mire la de muchos pelados tírele modesto ahí está el portero a y si bateando esta es la casita de don jose y su esposa es bien bonito un pequeño paraíso miren que chulada esto es aquí en garita palmera muy bonito allá la agarrota el volado es que además de esta zona engramadita también tiene los animalitos del otro lado de este cerca el taco así le llegó a los fogos esta es la que le dijo que abundancia de animales que abundancia de animales yo pienso que estos animales tienen sanos aquí te fijas como entran a comer insectos a buena mañana si pero te aseguro que cuando ya no hay insectos empiezan con la grama no por eso pero solo se deja unos minutos y por fuera no me acuerdo no me acuerdo si es en indonesia o un país así donde se usan patos para los arrozales son miles de patos los que tiran a los arrozales a que coman los insectos que pasamos de estos está fuerte la brisa está fuerte la brisa las gallinas de guinea o coquecha como les decimos nosotros si eres feliz estoy sufrobado la brisa me dio ya la brisa mi la acerca yo ha esa Puede track ! ¿Aquí u abajo buscamos ese ángel? la última vez que vinimos no pude grabarlos bien hice un video corto desde el celular pero no grabé de esta manera no hay un chumbo que va a tardar no hay un chumbo no hay un chumbo no hay un chumbo veniste y le decía no hay un chumbo se va a ir trabajando mirámosle al gallo también el gallo se va la roja, la roja la roja, la roja la roja la roja la roja le tiré ahí no se cae el momo ahí el chumbo el chumbo va a pescociar el chumbo que viejo el chumbo el chumbo ahí te va el chumbo cuidado con la tubería cuidado con la tubería pero si modesto en cámara lenta diablo el chumbo le llegó le llegó el chumbo pero modesto en cámara lenta anda ahorita ahí camin jajaja el chumbo el chumbo el chumbo el chumbo miren esto es aquí en garita palmera en garita palmera miren miren de verdad muchísimas gracias pues a don jose y su esposa por recibirnos de verdad gracias por la confianza siempre la pasamos bien siempre que venimos por acá ayer anduvimos camaroneando se agarraron un par de libras hoy vamos a ir nuevamente a camaronear y a buscar punches entonces espero que nos vaya bien ya dentro de un momento vamos a desayunar de verdad que siempre disfrutamos bastante bastante nosotros gracias al canal pues nunca imaginé más bien nunca imaginé porque no puedo decir imaginamos porque soy el único que queda en los primeros entonces nunca imaginé de que esto se iba a convertir en algo así y yo sé que va a seguir creciendo el canal pues y todo va a ser gracias a ustedes como lo ha sido hasta ahora estoy muy contento ahorita les mostraría mi cara pero me acabo de levantar bueno no realmente me desperté como a eso a las 5 y algo no puedo dormir más pero pero ando cara de sueño todavía ando con mi sudadera del canal mi super sudadera miren miren mi super sudadera miren miren ahí esta Luis son las sudaderas personalizadas del canal ahí esta el lobo del canal yo se las mostré en el video de la lobo y quedan a tuyo bueno bueno entonces nosotros vamos a desayunar amigos miren esta limonera miles miles de limones miles en cheladas miren 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 a miren 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 Les digo yo, voy a poner aquí al ingeniero, le voy a pedir la monja de media y el resto se lo voy a quitar. Porque allí por un poquito, o sea, estoy poniendo lo barato, barato, barato. ¿Cómo se dice? ¿Qué? Así es como las minas. ¿Los ingenieros? ¿Puedo? Le digo yo. Es que eso es lo que sucede, es que son papelas, cuando las agarran. Sí, como antes, antes de 19 años, mirá, ¿qué está aquí? Ah, aquí, para aquí, ¿y eso es una lontana? Sí. Ah, ahí está haciendo. Buenos días. Buenos días. No quería que se pegara, se pegó. Ya lo vamos a dar de aquí, para que no se vaya a salir. ¿Y de qué? Ya caí. Ahí me lo trajo, yo tuvieron, este, tal vez, de Guatemala. Que la fruta viene siendo igual que el pan. Yo empecé que el pan era, una bola crece en semillas de pan. Es nuevo para mí. Yaca. Y se come adentro. Bueno, hay que no me gusta, aquí Guatemala es ese. Ese es conmigo, es conca que hay en un botán. ¡Shit! Sí, bastante. ¿Se descuidó o no? No, pues, ¿cómo le voy a poner para ti, regito?